Una comisión de la Asamblea Departamental de Arauca y las autoridades realizaron una inspección a la infraestructura del centro de reclusión del menor infractor que se encuentra en un proceso judicial en el municipio de Arauca, buscan darle una solución al hacinamiento en las estaciones de policía. Con el tema del centro carcelario transitorio, pues estamos buscando alternativas dentro de la norma, dentro de las posibilidades, dentro de la infraestructura con la que cuenta el departamento. Aquí hay una circunstancia especial y es una inversión de... ya llevamos unos años que no hemos podido darle la utilidad necesaria o para lo cual fue creada. Entonces, ¿qué queremos? Que si es la alternativa dentro del marco legal, dentro de las voluntades, dentro de todo el ejercicio que se está haciendo, donde participan precisamente fiscalía, participa la policía, agradecerle la participación de la Procuraduría, pues la Asamblea está en ese ejercicio de buscar la alternativa, la ruta, que de una vez por todas nos lleve a darle una salida por lo menos transitoria, digámoslo así, a esta problemática que está sucediendo. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, manifestó que lo que se busca es subsanar el hacinamiento que se está presentando. De tal manera que todos ganemos, que gane dentro del marco del humanismo, subsanar lo que está pasando allí al interior de las estaciones de policía con los presos, con los detenidos que están allí y obviamente generar las condiciones dentro del marco legal para que se le dé funcionamiento a esta importante inversión que ha hecho el departamento y que a la fecha no ha logrado ponerse en uso. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Hoy venimos a revisar, vinimos a revisar esta infraestructura especial, vamos a crear las mesas de trabajo, vamos a venir desde la Asamblea en pleno, aquí estamos todos los diputados comprometidos con este ejercicio y es fundamental trabajar gobernación, trabajar asamblea, trabajar todas estas fuerzas que están inmersas en esta dinámica tan estratégica, pero que le demos solución de una vez por todas a esta necesidad que se está dando y obviamente colocar en uso esta importante inversión que vemos acá. Para el líder político, la construcción del menor infractor tiene un avance de más del 80%. Yo diría que hasta más, pero realmente lo que tenemos es que subsanar el tema jurídico, lo que está ahí dentro del proceso y obviamente adecuarlo porque está listo. Entonces, si vamos a revisar, llena la expectativa de lo que espera la sociedad, de la comunidad, de lo que se planteó allí en el debate, en la Asamblea, de la ubicación del centro carcelario transitorio y obviamente genera unas condiciones más dignas frente a lo que está sucediendo en el recinto de las estaciones de policía. Con la habilitación de esta infraestructura del menor infractor, se podrá dar solución al hacinamiento en las estaciones de policía en los diferentes municipios. Por lo menos en un tema transitorio, frente a lo que está sucediendo, efectivamente tenemos una condición muy buena, muy favorable para darle salida a la solución frente a la problemática que se está presentando. A la Comisión de la Asamblea Departamental de Arauca los acompañó el Procurador Regional de Arauca, la Jefe de Fiscalía Sesional Encargada y el Subcomandante del Departamento de Policía de Arauca.